Hola, que sueltan un trevo cada dos mil menos, ¿no? A ver si me estoy haciendo así con la mano en una polla que lo voy a coger. Policiano, joder, me dan mal rollo las lámparas. Última parte. Última parte de la operación Zasboizeta. Seguimos vivos. Estamos sufriendo, chaval. Estamos sufriendo. ¡Eso está vacío! Allá hay uno. No jodas que hay que meterse ahora allí. Ahí hay un zombie, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y es el que está tirado en el suelo? No, eso es una chaqueta. ¿Segura? Sí. Ah, sí, es uno. ¿Es uno? Sí. ¿Por dónde? Hay que entrar, supongo. Ah, que la chica está metida en el valle de la derecha. No, no ha dicho la mujer. Vamos a entrar. Vamos, Jorge. Entra. Por tu padre. Vale, vale, vale. Vale, vale. De parte de tu amigo, el enano. Nos ha dicho que a esta altura ya estarías totalmente en coma. Te lo tenemos bien. O te podemos ayudar en algo. No. Fine, vale. Ten nadie que qu Stafford. Ya no, no hay dirección de agua. Ya no habíauchado muchísimo. Es derecho aalion. Que vinieramos a guardarte, a ver qué hab also ya. Que vinieran a abundarte. Así. ¿Se habla de un hombre son capas clinico? Pero no solo mi vida, no influyan de alguien con un hombre. ¿Habéis hablado otra vez con el leper? Es un zombi Sí, es un zombi ¿Habéis hablado otra vez con el leper? Sí, con el enano Es muy simpático Es un guapete Es un guapete también Es un buen risueño ¿Verdad? ¿Cuántas habéis bebido del suelo? Ya hemos llevado unas cuantas popas encima Popas no se besa Estamos en la mesa Estamos en la mesa Estamos en la mesa Cuatro barriles cada uno Seguís viéndole Estaba disfrazado ¿Eh? Estaba disfrazado, pero a mí no me lo acuerdo Agua A ver que me ha quedado en el suelo ¿Y qué más os ha pedido hacer? Nada, que te ayudaron Bueno, si necesitabas ayuda Si no has dicho que nos ponías un sueño y que no podíamos ir No No Y yo creo que... Perfectamente Sí, perfectamente Pues entonces... Pues firma y para casa No entiendo ¿Qué problema? ¿No te lo firmes? Podemos salir Podemos salir Yo creo que no podemos salir O sí Sí Está el Fendi ahí pegando golpes, ¿eh? Está el Fendi ahí pegando golpes, ¿eh? Somos vivos Somos vivos Somos vivos Estamos vivos ¿Pero hay que sellar? Entramos Se nos ha sellado Sí Pero... ¿Qué nos tiene que sellar? Pero no le... No le... No le pedes más muchacho ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Ay, este tú! Yo no me caigo con vosotros No me caigo con vosotros Mucha esa canción que se llaman ¿Qué haces? ¿Cómo me quedo aquí en todo caso? Sí, como aquí no entro ¿Cómo te voy a llamar? Tío, 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 me aguantas, ¿eh? Y Raúl me está llamando ahora, flipa ¿Qué? No, no ¿Por qué le he colgado? Porque no puedo ahora ¿Vale? Tira, tira, tira ¿Te vas a hacer? ¿Te vas a hacer? ¿Te vas a hacer? ¿Te vas a hacer? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Te vas a quitar? ¿Qué tal? ¿Has visto? Que no se traga la lengua Mira, el pase ¿Está bien? ¿Cómo se llamaba? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mira, esto es para los sellos Pero... ¿Quién hay cuadros? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Fíjate Coño, ¿y si me agravamos las sellas? Uy, tenemos respeto, chaval Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¡Corre, corre, corre! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Vale, apartado Me hago y... Dejadlo espacio Te ayudamos a levantarte Joder, vaya un montón de gente Una comida Una comida ¿Estás preocupado? Estamos preocupados por ti Sí Sí Ibas a partir ¿Dónde vas? 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 ¡Pero rico! ¡Que me has asustado! ¡Pero rico! ¡Que me has asustado! Ha hecho así ¿Dónde está el chico? Cabrón ¿Eh? Seguro que está bien ¿Dónde se hace? ¡Tiene la comida! ¡Como el chico! ¡Pero rico! ¿Quieres un poquito de agua? Algo que absorba ¡No! ¡No! ¡Pero rico! ¡Como el chico! ¡Como el chico! ¡Como el chico! ¡Esto es bueno! ¡Como el chico! ¡Pero rico! ¡Pero rico! ¡Pero rico! ¡Pero rico! ¡Pero rico! ¡Pero rico! ¿Estás fijo, no? ¿Me necesitas alguna roma? ¡Llevan 10! Oye, me llevo ahí un ibuprofeno o algo. También puede, ¿vale? ¿Una de dos? ¿Una de dos? ¿Una de dos? ¡Una de dos! Necesitan una B24, por lo menos. ¿Qué sí? Sí, 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 sí. Echa gracia. Echa una ducha. Y déjala yo de ver. Así se despeja yo. No, 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 no. No, 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 no. Que nos hagáis un hito. Porque el primer día lleva mentalmente un patrón. La dejamos ahí con un par de abajo en Jhon. Hombre, lo mismo le da una hipotermia. Si tú lo has metido también. ¿Tú la has metido, tienes una? Creo que lo hay de chaval. No, ya, aquí va el palo, me la va a llamar a mano. Ahora sigo grabando. Que se lo saque, que si no no salimos ninguno. Que no. Que no. Ah, no están ahí, está ahí. No se puede ahora. Están justo alentados, hay que salir. No, huele, huele, huele. Habéis hablado... ¿Vos habéis hablado cuando han duendes? Sí. ¿Huele o...? ¿Y habéis bailado con él? Sí. Está aquí. A ver. No, no, mejor no. No está bien, no estén como antes, así a lo lejos, en el campo de fútbol. No. 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 No, no. Sí. 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 Vamos a salir corriendo... Abro una puerta y saléis corriendo. Vale. Una, dos, tres. Sal, sal, sal... ¡Vamos! ¡Aquí chicos! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¿Qué es esto? No, no puede saltar la valla Es normal Ya, ya, yo creo que Se ha colado ese viento Mira por ahí Y había otro del baño del lado, chaval Eso no sé ¿Jorge? Viene que Raúl te... Ah, bueno, no tienes batería Sí ¡Ven! 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 Tienes que ir allí Habrá un grupo Y tendrá... Tendrá... Habrá una borracha y te tendrá que decir Y no sé qué, no sé cuánto ¿Cuánto tomáis valiente? El que está cerrado El que está cerrado ¡Atrás! Está acá ahora mismo delante mío No. 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 Se da ahí, es un tipo. No. 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 Es muy difícil la prueba. Mmm. Tienes que pasar al baño de los hombres. El que está cerrado. El baño de los hombres. El de la caputa y ese son zombies. Son los hombres. Tienes que pasar al de los hombres. El de la caputa y ese es por arriba. Diciendo, este lo le pilla. Mía lentamente. Cojones. Una asegura que hay un punto en el grito de la aguja. Hay una pregunta que queda abajo. No estáis cabrones. pero dónde está la prueba que está aquí ya está en el baño de los hombres el de azul la tengo en el cabo si está por aquí en el centro aquí, aquí joder me has pegado, coputis aquí, aquí, aquí te mira, te mira, aquí Zeta tú, Zeta yo es que he estado toda oscura porque no se ve nada pero ahí adentro acabamos de estar en ese baño ahí adentro ya hemos conseguido la prueba direcros dale ¡Vamos! ¡Vamos! este es otro este de aquí es otro pero que hostias meten chaval estamos locos chaval que le pida a la señora ¡Ay que le coge! la ha pillado la ha pillado la han pillado aún no acaban de pillar aún ¿verdad que viene? ¡Eh! ¡Eh! ¡Movimiento naranja! ¡Oye! ¡Mira! 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 ¿Sabes que hay cines que sacan cuando no estoy todavía ahí? ¡Escúchame! chavales, ¿dónde estás de... ¡Ahí! ¡Vale, vale! ¡Montón de telestras! ¡Mira! ¡Hay otra prueba ahí! ¡Mira! ¡Mira! No creo ¿Cuándo no entro, no? ¡Eh! ¡Mira! ¿Ahí? ¡Sí! ¡Oh, Juan... ¡Ay, qué late para entrar! ¡Mira, Juan... ¡No el zombie! ¡No, si está aquí... ¡Estoy raro! ¡Jшие que así! ¡Vamos, v chaira que es haciendo! Están al lado de la puerta Hostia Van a por esos Joder, las faenas que no... Joder, chaval Joder, se va a romper el coche Joder 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 Espera, espera, os apago la luz Eh, eh, pa' donde tiramos Cuente rojo, cuente rojo Cuente rojo Aquí, aquí Aquí Bien hacia nosotros Pero, pero muy bien ¿Sabes por qué? Estoy grabando Bueno, así hay más pruebas ahí físicas Coño Y se apaga la luz ¡Aquí! ¡Apaga la luz! Joder, que se corre Joder, que se corre el barrendero Que viene otro, que viene otro Ese de allí, el de la capucha azul Joder ¿Cuántos zombies hay ahora? Ahí hay uno Y arriba otro ¿Dos? Sí No querré estar aquí cuando venga el gordo ¿Es fácil entrar? Es que es algo que me da miedo Ahora sí, ahora sí es fácil entrar ¿Tú has entrado, no? Sí Sí Yo que tú entraría ahora Lo que pasa es que el que está delante de la puerta es el zombie Mira, 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 mira ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Me está distraído Por ahí vienen otros ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡Corre! Movimiento naranja ¡Uy, bo! Ahora no Seguimos grabando con el móvil antiguo ¡Adiós, cabo, JDR! ¡Jajaja! ¡Adiós, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!